En este acto en que daremos cumplimiento a la declaración número 84 del año 2018 que declara personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la ciudad de Buenos Aires a la señora Linda Pérez. Acompañan en mesa principal el diputado Claudio Romero, autor de esta iniciativa, el diputado Jorge Apreda quien acompañó, el señor ministro de Cultura de la Nación, Pablo Aveluto y queremos agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde tan pero tan especial. Comenzamos con las palabras de bienvenida por parte del autor del proyecto, el diputado Claudio Romero. Bueno, ¿tienes la bienvenida? Sí. Bueno, muchas gracias. Señor ministro de Cultura de la Nación, muchas gracias por su presencia. Es un honor que el ministro de Cultura de la Nación nos pueda acompañar en este día tan importante para, no solo para lindas, sino para el teatro, para los actores argentinos y para esta casa. Recién nos pudo preguntarles, les pudo un saludo a nuestro ministro de Cultura de la Ciudad, a este abogado que tiene 50 años aquí en San Quintana y pidió que transmitiéramos su saludo a ustedes, al auditorio y a Lidia. Agradecer a mi amigo y compañero Jorge Arreda que hace poquito nos tocó asumir la responsabilidad de representar a los vecinos de la Nación de Buenos Aires en esta casa y esperamos poco a poco ir cumpliendo con las expectativas que depositaron sobre nosotros y la que nosotros mismos tenemos. Pero yendo ya a lo que se trata de este evento, para nosotros Lidia no es una personalidad de destacar la cultura solamente por lo que ha hecho en sus facetas de actriz. Recién lo decimos, es una persona que comenzó en un rome, que tiene un montón de estudios porque es una persona altamente preparada, eso la cree con un currículo importante que ha sabido estudiar en los conservatorios más importantes del país, en la Escuela Nacional de Villas Artes, en el Conservatorio Dramático. En todo aquello que tiene que ver, se fue profesionalizando día tras día. Después supo entrar al cine de la mano de Leopoldo Torreguilso, haciendo películas importantes, papeles destacados. Ha llegado a trabajar con numerosos artistas importantes, por lo menos delegados por el más importante que era Sandro, entre otros. Esa es la personalidad que Lidia pudo participar. Después sigue haciendo un montón de producciones, cine, teatro. Y dentro de toda su recorrida, Lidia, Copese, de los latas Copeta, que fue como un símbolo. Yo siempre he estado en sus últimas 17 temporadas de No ser feliz, pero tengo marido que supo recorrer, no solo este país, sino todo el continente americano, en América Latina, Canadá, Europa, en distintos lugares muestran la calidad de actriz, de internet y de lo que ella da arriba del escenario, detrás de una cámara de televisión o detrás de una cámara de cine. Pero creo que su labor no termina en mí, porque empieza su vocación mucho más solidaria, que es primero como vicepresidente y hoy como presidente de la Casa del Teatro. La Casa del Teatro es un lugar que alberga un montón de personas que a veces tienen la necesidad de que les damos un abrazo, que les damos un abrazo solidario y que no nos olvidemos lo que han dado por nosotros, no solo por el espectáculo, sino por la cultura argentina. Por eso, siempre me explico que cuando uno no tiene la oportunidad de ir a la Casa del Teatro o ve la linda, tiene una frase que dice ella, sabemos la Casa del Teatro. Bueno, me parece que eso lo tenemos que llevar, y además de llevarnos este hermoso reconocimiento, este hermoso día, las palabras que nos dirá el ministro, las palabras que nos dirá ella, y llevarnos también esa idea de cómo podemos colaborar con la Casa del Teatro. que es un lugar que sin duda favorece a todos aquellos que por allí pasan. Entonces, sinceramente agradecer... Sí, sinceramente agradecer al ministro, a mi compañero de Banco, a ustedes por haber venido, y porque hoy son los gustos que uno se pone nada en estos espacios públicos, en estos espacios que da la política de no olvidarse de las personas que tuvieron que ver con nuestra trayectoria, con nuestra cultura, con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, con nuestras vivencias, y que nos enseñaron desde una tabla, como suelen decir, a transmitir todo ese amor que tienen por su trabajo, y en su trabajo, lo que siempre es por su público. Así que nada más, a disfrutar esta noche, que es tu noche linda, y muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación las palabras del señor ministro de Cultura y de la Nación, Pablo Abuelo. Buenas tardes a todos, para mí es un enorme placer estar aquí acompañando a la linda, gracias, Pablo, por tus palabras y por esta iniciativa realmente justa de señalar a la linda como una de las ciudadanas, las vecinas importantes de nuestra ciudad. Y, por supuesto, yo ya conocía la trayectoria de Linda Pérez en el teatro, en la televisión, en el cine, cuando me tocó conocerla personalmente. Muchas veces, para quienes hemos estado siempre del lado de la audiencia, del otro lado, de la platea, del cine, del teatro, o en casa mirando la televisión, el momento de conocer a un actor, a un artista, es siempre un momento que está siendo sorpresa. Porque a veces uno se desilusiona, a veces uno dice, ah, yo pensé que era esta una creedad de la lucha. Pero en el caso de aquel día que nos encontramos con Linda en el ministerio, al principio de la gestión, de los trabajadores que abogaron también allí, conocí y descubrí una persona realmente extraordinaria, con valores que iban mucho más allá de aquellos que tenían que hablar con su talento escénico, con su talento y su capacidad como actriz. A veces descubrí a una persona eminentemente solidaria, con sus colegas, sus colegas veteranos, con el mundo del teatro en una dimensión que a veces no es la más percibida, que tiene que ver con la dimensión social, con qué hacemos con nuestros viejos sectores y actrices cuando dejan de actuar, cuando crecen, cuando se convierten en gente mayor y necesitan ayuda. En aquel momento de aquella reunión, que la recuerdo propuestamente, porque fue una reunión donde todos también hemos emocionado hasta las lágrimas, conversando sobre las dificultades que tenía la Casa del Teatro, y de inmediato decimos de una mano, como decía Claudio García. Y la Casa del Teatro, no les voy a decir que a ustedes que la conocen a Lina y que conocen la Casa del Teatro, es un viaje en plaga de la Argentina. Y es una misión que linda cargarlo sobre sus hombros, sobre sus espaldas, con muchísimo amor, con muchísima entrega y con muchísima solidaridad, por todos sus colegas, como lo hacen a una gente. La gente que sabe que llega a un lugar donde, por el que antes han pasado otros, que han dejado lo mejor de sí, y por el cual después van a venir otros, más jóvenes. Pero que tenemos todos una obligación de cuidarlos, de ayudarlos a hacer que el último tramo de su vida esté lleno de felicidad, de salud, de creatividad y de lucidez. Linda trabaja intensamente con la Casa del Teatro, junto a su equipo, junto a un montón de colegas y de amigos, que tratan a veces con un enorme esfuerzo y que nunca alcanzan por hacer de esa Casa el lugar que un plan que debe ser. Y ella sabe que cuenta con nosotros, con todos nosotros, para ayudarla en esa misión, que está basada en el amor, que está basada en la entrega, que está basada en los elementos más nobles que puede tener una persona. De manera tal que, entre todas las personas múltiples, que son muchas, que justifican esta propuesta, esta iniciativa que iniciaron los legisladores de la ciudad, a partir de la iniciativa de Claudio, el que yo elijo, el que yo tomo, el que para mí es el más ejemplar entre los ejemplares, es que una mujer de apariencia frágil, pero que no tiene nada de frágil, se tome a pecho la tarea de ayudar a sus semejantes. Eso habla de los valores humanos, habla de un supermercador moral, habla de la persona que es, y que seguramente va a seguir siendo por muchísimos años más, quien está a mi lado, y para que les pido un fuerte aplauso, y lo que necesito para mí. Voy a agregar, perdón, una pequeña cosita, y esto lo digo pese a que todavía no me prepararon los bolos, las marquillas y el tipe que me prometieron. A continuación daremos cumplimiento a la declaración que mencionábamos al inicio de hoy. Declaración número 84 del año 2018. Declarase personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora Linda Pérez. ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias. Qué emoción. Hace rato que me emociono así, pero está justificadamente porque es un acto muy fuerte para una persona que ha trabajado tanto, que ha tenido tantas oportunidades para demostrar que puede ser talentosa o puede ser fuerte, como dijo Pablo, o que con una paridad no sea frágil. Está muy bueno eso. Yo creo que este es un acto muy amoroso, por sobre todas las cosas, muy amoroso. Las palabras de Claudio, es el autor del proyecto, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a nuestro compañero Jorge, gracias Pablo. Es una formalidad, estamos en el Palacio Legislativo, es un ámbito majestuoso, pero sobre todas las cosas yo siento mucho amor, mucha revolución. Este es un acto amoroso, es un acto cultural y político. ¿Por qué digo político? Porque yo también hago política, todos los días de mi vida. Hago política porque tengo la política del trabajo, la política de la dedicación a lo que tengo que hacer, porque hago lo que tengo que hacer. Por eso duermo tan tranquila la noche, agotada, porque hice todo lo posible para cumplir con mi trabajo, con mis obligaciones. Tengo el derecho de recibir esta mención, este reconocimiento de parte de los diputados, de parte del... Pero cada derecho trae sus responsabilidades. Eso lo dice la Torá, y la Torá no se equivoca, que es la Biblia, el antiguo testamento. Dice, sobre todo, responsabilidades y obligaciones. Porque después el resultado es el amor, el resultado es el reconocimiento de todos, nosotros, de los legisladores, ¿no? De los compañeros que están acá, los amigos personales, Marquita Vianne, muchas gracias, representando a mis compañeras de trabajo. Muchas gracias. Mis amigos del grupo de los martes, muchas gracias, Soni, muchas gracias, Norma. El grupo de las chicas de francés, chicas, gracias por estar aquí, gracias, muchas gracias. Las chicas del curso de italiano, ¿dónde están? Bravo, Por supuesto que les falo con todos mis amigos, con mis compañeros de la Casa del Teatro, por supuesto que les digo, amigos, ¿dónde estás, mi amor? Ay, es el amor de mi vida. Perdónenme, pero ya me derrito por esta persona. Es tan buena persona. Y recibió seguramente el mensaje del trabajo y el mensaje del amor y la educación y la cultura, ¿no? Porque alguien el año pasado le había preguntado, ¿y vos qué tenés que ver con la cultura? Entonces yo, rapidita, me fui al diccionario, y le dije, ¿qué tenía que decir cultura? Y cultura me dice, algo más que cultivarse intelectualmente, hacer un trabajo intelectual, una cosa así, escribir, pintar, arreglar, la cultura tenía que ver con eso. Pero también dice cuidar, cuidar, eso quiere decir cultura, puede cultura, por ejemplo, cuidar los niños. Y entonces yo digo, qué bueno, sí, yo creo que me merezco porque creo que estoy hecha para cuidar, para dar al otro. Estoy totalmente convencida de lo que digo, que el que da es el que se enamora. Y estoy muy enamorada, en este momento, estoy enamorada de mis chicos de la casa de empleados. A la vez, no quiero ser desafiada. Dice que a veces que somos un poco exageradas y me lo traman, pero no quiero serlo, no quiero decir esto. Quiero decir que me voy a dar risa, me voy a dar mi vida para que la casa de teatro tenga el vestigio que merece tener. Y yo estoy convencida de ello. Y lo puedo hacer, lo puedo hacer porque soy el que da la casa de teatro. La primera parte de las adversidades, de las cosas que obstaculizan el trabajo de uno, el camino que es la nacida vida hacia la vida. Y entonces te digo, qué suerte que tengo adversidades porque eso me da más fuerza, más postura, más moral, más ética. Voy a decir una palabra que le dijo Poli y mi pollo que admito profundamente. Y Poli y mi pollo dijo, no hay progreso si encima o delante de ello no hay ética ni moral. Eso es lo que se duda. no hay progreso. Gracias y por qué no hay me ayudo también con un señor al departamento por ahí. Sí, ¿no? Muchas gracias por el señor Me he llegado a hablar de mi madre. No, 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 no. No, 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 no. Estoy muy contenta porque yo, ellos se guirán muchísimo, como dicen en esta era. Ellos se guirán, pero estoy tan contenta ahora por donde hay casa, ¿eh? No, no, no te lo digo, Pablo. No, no te lo digo porque... Pero estoy tan orgullosa de la noche en este camino hasta este momento. Estoy muy orgullosa de la gente que tengo al lado, muy orgullosa de mis amigos, muy orgullosa de los chicos de la casa de Estela, porque son tan orgullosos. Descubrieron el amor, ¿verdad, chicos? Descubrieron las buenas intenciones, descubrieron las buenas advenciones, descubrieron lo rico que se cocina. ¿Dónde estás, Horacito, o el jefe de la cocina? ¡Te felicito! ¡No estás queriendo! Muy bien. ¡José! ¡Mirá que te digo en la casa del teatro! ¡Sos un ingenio como te van a votar! ¿Quién? ¡Las chicas, claro! ¡Las chicas que hicieron la bonita! ¡Sinilita, claro! ¡Eso es un gran amigo! ¡Odio, odio! ¡Mirimanito! ¡Mirimanito! ¡Mirimanito Mellito! Que te murió pormemor sin parte Jazz. ¡Y qué quería la vieja? ¿Qué querían la vieja? ¡Que estudiáramos! ¡Esto quería la vieja! ¡Que estudiáramos y nos multiplicáramos! Así que bueno, este es... Bueno, ¿y mi sueldo? ¿Dónde estás, Miguelito? ¡Hola, mi amor! ¿Jefe, te quiero? Yo dije, me gustaría tener a la gente que quiero y que me quieren. Mi profesor Francisco, ¿estás ahí? Uy, Robertito, te felicito por ser trabajeño. Gracias chicos, gracias a todos, familia, gracias. Te aman, te aman, gente. Te aman, suena, te aman. Patricia, te aman. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.